Muy bien, acá tenemos este dibujo con esta información, pilas con la pregunta básicamente en el fondo te están pidiendo el perímetro de toda la figura ¿de acuerdo? no te de más pistas, pausa tu vídeo, ¿listo? vamos a empezar Muy bien muchachos, aquí hay algo importantísimo que se enfoca en nuestra figura vamos a hacerla nosotros ahora, tenemos una banda transportadora, vamos a suponer que la tenemos así, ¿ok? y a partir de este punto tendríamos media circunferencia acá y este otro lado media circunferencia acá, ¿de acuerdo? suponiendo que esta es la banda transportadora que teníamos al principio, según el dibujo, según el dibujo nosotros tenemos que, ubicándonos acá en el centro y acá en el centro, esa distancia desde aquí hasta aquí, es la que mide 6 metros esta distancia desde aquí hasta acá es la que para nosotros mide 6 metros si, efectivamente el radio, la distancia que hay de aquí a aquí es de 0,6 metros o 60 centímetros si lo quieres ver así en centímetros pero como estamos trabajando ya en metros, lo vamos a dejar de esa forma la longitud de la banda completa, tú dices, no, eso tiene que ser por ahí aproximadamente si, tenemos que buscar un valor aproximado porque como esto tiene que ver con pi vamos a aproximar muchísimo el resultado, si quieres un valor exacto calculadora o mete más decimales de pi, ¿ok? ¿por qué te digo eso? si esto mide 6, arriba también esa distancia mide 6 quiere decir que desde aquí hasta aquí hay otras 6, hay otros 6 metros más, ¿cierto? entonces si de aquí a acá hay otros 6 metros más, hasta ahora la longitud de la banda serían 6 más 6, van 12 ahora bien, de aquí a aquí tienen media circunferencia y de aquí a aquí tienen otra media circunferencia te puedes dar cuenta que al final es una circunferencia completa que es como si la partieran a la mitad y estuvieran dos extremos ahora, el radio es importante la longitud de la circunferencia completa sería 2pi por el radio donde pi y el radio está básicamente aquí representado 2 por pi serían 2 por 3.14 por el valor del radio que es 0.6 esto en metros nos va a dar la longitud de este pedazo más este pedazo que le sumamos los 12 metros de aquí, ¿de acuerdo? entonces tú vas a aproximar tú dices, bueno, vamos a ver más o menos cuánto dará esto mira las alternativas 37.7 metros 49.7 metros 15.8 o 13.2 entonces tú dices, bueno, atención si tú a 3.14 lo multiplicas por 2 repito, si tú a 3.14 lo multiplicas por 2 daría 6.28 redondeando porque pides 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, bla, bla, bla ¿sí o no? redondeadito 3.14 por 2 da 6.28 y a eso hay que multiplicarlo por 0.6 entonces tú puedes pensar esto como 6.28 por el 0.6 y puedes trabajar también aquí operaciones con decimales y ver cuánto dará eso más o menos eso es importante que tú tengas presente porque ya sabemos que esto es 12 a 12 le vamos a sumar el resultado de esto por nada el mundo va a llegar a 37.7 por nada el mundo va a llegar a 49.7 estamos entre 13.2 y 15.8 no sé tú, pero yo me voy más por la Z tengo un pálpito de 15.8 pero vamos a concluir bien ¿de acuerdo? ¿cuánto dará esto? mira que esto va a dar menos de 6.28 porque multiplicar 6.28 por un decimal lo hace más pequeño que de hecho 0.6 si quieres lo puedes pensar así mira 0.6 es 6 sobre 10 y dividir esto entre 10 puedes pensar que le corres la coma un espacio o para volarte ese decimal mira este pseudo truco para volarte este decimal mira que aquí tienes dos decimales si tú multiplicas este por 100 ¿si? multiplicar este por 100 tendrías que también dividir entre 100 entonces tienes que ver cómo puedes erradicarte de allí esos decimales ¿de acuerdo? entonces atención el pseudo truco que te iba a decir era como 0.6 es 6 entre 10 multiplicas el 6.28 por el 6 y al resultado como está dividido entre 10 le corres la coma un espacio entonces si multiplicamos esto 6 por 8 es 48 va llevando 4 6 por 2 es 12 con los 4 que lleva serían 16 va llevando 1 y 6 por 6 serían 36 con lo que lleva serían 37 como aquí hay dos decimales sería 37.68 esto que está aquí va a ser el producto de 6.28 por 6 pero como está dividido entre 10 es correr la coma a la izquierda un espacio esto nos da entonces aproximadamente 3.7 vamos a redondear esto redondeadito a 3.7 conclusión de hecho puedes redondearlo a 3.8 también porque mira que tienes básicamente para trabajarlo con las alternativas esto es 3.76 8 si le corremos la coma un espacio porque está siendo dividido entre 10 entonces si a 6 más 6 que es 12 voy a ponerlo aquí mira 6 más 6 más 3, ¿quién? 3.8 redondeado entonces 12 más 3 daría 15 15.8 mira que básicamente aproximado aproximado la longitud de todo esto sería 15.8 básicamente era saber que estas dos distancias eran 12 buscar la longitud de la circunferencia completa cuyo radio era 0.6 meter valores y sacar cuenta y sumárselo al 12 y ya de una vez marcaba la alternativa correcta que es 15.8 espero que haya quedado claro nos vemos en el siguiente ejercicio chao no no Gracias.